Rincones para disfrutarlo, sobre todo la gasera que está por allí en el agua. El nacimiento del río Neila, que cuando pasa a la Rioja, en pocos kilómetros, pasa a llamarse Najerilla. Pero aquí, en el pueblo de Neila, que es donde nace, se llama Neila. ¿Veis aquello, la cueva? Pues por allí está el manantial. Y es un sitio estupendo. Para venir por la tarde a leer, que ya no da el sol. Y ahora para disfrutar un poco con Gazelle y con Arby. Gazelle se quiere comer todo el río. Y además ahora, en este mes, este mes es un mes ideal para viajar en autocaravana. Chao, chao. Chao. Chao.